La noche de ayer, María Dolores Solarte, magistrada en Jalisco, ordenó la liberación del narcotraficante Héctor Luis Elguero Palma Salazar, uno de los fundadores del cártel del Pacífico, con el Chapo Guzmán, tras concluir que la Fiscalía General de la República no ha proporcionado suficientes pruebas para demostrar su culpabilidad en el delito de delincuencia organizada.